Bueno, su análisis está medio complicado, ¿verdad? Porque tuvimos una expulsión muy rápido. Jugamos todo el partido prácticamente con uno menos, ¿verdad? Nos condiciona eso en un montón de situaciones, en un montón de cosas, ¿verdad? Más todavía contra un equipo que juega muy bien. Y bueno, creo que después, a partir de esa expulsión, creo que cerramos espacio, intentamos salir también cuando podíamos, pero ya era difícil, estando muy atrás y después para salir era un poco complicado, ¿verdad? Al final, bueno, nos hacen ese gol y creo que termina destrozando un poco las ilusiones, ¿verdad? Porque veníamos bien, cerrando bien, aguantando bien. Creo que también el árbitro juega un poquito de ese lado, creo que lleva el partido un poquito más del otro lado. Creo que hubieron faltas que no eran faltas. Para la jugada del gol, me parece que Marcelo, antes de la jugada de Marcelo, me parece que le hacen falta a él, no la cobra. Y en la siguiente jugada le cobra a Marcelo, que es la jugada del gol, ¿verdad? Y decía un montón de situaciones más que creo que tiró mucho. No sé si en la expulsión también, en la segunda falta de Orlando, no me parece que él le pega o que él le llega a tocar, ¿verdad? Pero bueno, aguantamos hasta donde pudimos. Creo que nos faltó muy poquito como para llevar un premio importante, ¿verdad? Hubiese sido el empate. Pero bueno, al final nos meten ese tiro libre y ahí como que se termina un poquito porque ya faltaba muy poco. Víctor Villalba, Radio Monumental, ¿cómo evalúa la expulsión tempranera de Gallardo? No, te repito, me parece que la primera sí fue una falta donde entra fuerte. La segunda no me parece que él vaya con mala intención y creo que tampoco le pega y le muestra la segunda, ¿verdad? No me parece que haya sido como para que le saque la segunda amarilla. Ernesto Jiménez, Radio Primero de Marzo, Deporte Total. ¿Qué buscó con el ingreso de Víctor Dávalos como lateral izquierdo y Baez como volante? No, tener Víctor lo conocemos muy bien, ya lo tuvimos en Nacional, varias veces jugó con nosotros en esa posición. Tener un poquito más de marca y creo que la tuvimos por ese lado porque sabíamos que de ese lado Cerro llega bastante bien, llega bastante bien con sus laterales y con los volantes. Creo que cerramos bien, creo que hizo un gran partido Víctor. Marcelo también creo que hizo un gran partido. Evaluar hoy lo de Marcelo o lo de Dionisio mismo, ¿verdad? O lo de medio para arriba es un poco complicado porque con uno menos es muy complicado y muy difícil poder salir o poder jugar de repente estos partidos, ¿verdad? No hay mucho que analizar en ese sentido, ¿verdad? Esteban Martínez, Dame Fútbol 1120 AM. ¿Fue parte de la estrategia ceder el balón al rival? No, por supuesto que no, pero estamos con un hombre menos, ¿verdad? Salir a presionar de esa forma creo que iba a ser una locura, iba a ser un suicidio, ¿verdad? Uno no regala el balón porque quiere, ni mucho menos. Una situación lleva a la otra y la situación es la expulsión, jugar todo el partido prácticamente con 10 hombres y con un equipo que mueve muy bien, que rota muy bien, bueno, es un poco difícil, ¿verdad? Teníamos que cerrar espacio y es lo que hicimos y aguantamos hasta donde pudimos que al final casi lo logramos, ¿verdad? Jorge Izquierdo, Universo 970 AM, cada vez más complicado el promedio para River, para lo que viene, ¿cambiará de esquema eso atendiendo que hoy entró muy defensivo? No, simplemente sigue habiendo las mismas posibilidades, matemáticamente sigue habiendo posibilidades y todavía quedan 6 partidos, son creo que 18 puntos en disputa, cada partido vamos a entrar y vamos a jugar de esta forma, hoy nos tocó jugar con un hombre menos, pero trataremos de no cometer esas situaciones en los próximos partidos y poder terminar con 11 que seguramente nos va a la posibilidad de poder pelear un poquito más. Matías Lugo, Radio 1000, ¿dónde estuvo el déficit de River que no le permitió defender el empate? Voy a explicar lo mismo que te dije recién, jugar con un hombre todo el partido y hablar de déficit me parece que está errado, ¿verdad? Todo lo contrario, tengo que felicitar a todos los jugadores por cómo jugaron, por cómo jugaron con esa predisposición, con un hombre menos todo el partido, con un equipo que ataca mucho, que llega mucho, que desborda mucho. A mí no me resta más que felicitarle por el esfuerzo que hicieron, por el sacrificio que hicieron y faltó un poquito para que se puedan llevar un premio importante. Darío López, Radio 1650 AM, ¿por dónde cree que pasó la derrota de hoy y desde su posición? ¿Cómo vio la jugada del penal? No, la jugada del penal a mí me queda muy lejos, yo no puedo hablar, tampoco no lo he visto todavía, entonces no puedo hablar sobre eso. Y no sé si es excusa, no es excusa, pero jugar todo el partido con 10 hombres contra cerro, que es un equipo que juega muy bien, pasa mucho por ahí el partido. Evidentemente a uno le descoloca y uno tiene que modificar un montón de situaciones, un montón de cosas, cuando tiene un hombre menos, ¿verdad? Evidentemente el partido pasó mucho por ahí, porque si con 10 hombres pudimos cerrar y pudimos aguantar hasta los 35, 37 minutos del segundo tiempo, imagínate si hubiésemos estado todos. Seguramente iba a ser diferente y el esfuerzo iba a ser mucho mejor. Y la última consulta es de Pedro Torres, de Tigo Sports. El próximo partido de Frentasol, a quien más cerca tienen en el promedio, ¿qué hacer para ganar y seguir con buenas posibilidades en esa lucha? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para ganar y seguir con esa posibilidad? Seguiremos trabajando como lo estamos haciendo y seguiremos matándonos en cada partido como lo venimos haciendo también, así como lo hicimos hoy. Eso es categórico. Y después, bueno, tratar de, en ese partido principalmente, sumar de a tres y ir cortando un poco la distancia y que de esa forma vayamos teniendo mejores posibilidades. Gracias por su tiempo, profesor. Muchas gracias.